Los chicos de Cola de Pato y La Cava viven su Navidad anticipada. Papá Noel salió en ese carruaje del Centro Nuevo Amanecer donde la solidaridad de todos permitirá que cada niño del barrio pueda tener su juguete en esta Nochebuena. Sí, acá estamos con los chicos tratando de que todos los chicos de Cola de Pato, Cava, Malvina y Salto Malvina tengan su regalo para esta Navidad. ¿Cómo se vive esta experiencia que se ha convertido en una sana tradición para el barrio? Y para nosotros es algo increíble, algo que yo calculo que te nace de adentro ver la cara de los chicos con un juguete no tiene precio. Para nosotros esto no tiene precio. Para muchos de los niños puede ser esa única oportunidad, ¿no? Sí, para muchos chicos de acá sí, porque a veces no tienen para comprar ese juguete, así que nosotros tuvimos varios tiempos juntando y bueno, como ven, la caravana está llena. La ansiedad de los chicos es increíble, están tratando de espiar, ver qué pueden encontrar. Sí, está muy bueno saber que vas a darle algún regalo al chico y que ellos, su sonrisa, va más allá que de todo lo que hacemos, el esfuerzo, todo. Bueno, ya le han agradecido al Papá Noel que empieza ese recorrido por todo el barrio. Sí, bueno, yo estoy muy agradecido por esto, porque cada sonrisa de esos niños al entregarle un juguete, yo creo que no me lo voy a olvidar nunca. Así que, bueno, como dijo Fanny, que acá hay chicos que únicamente esto van a tener porque no hay otra posibilidad. Yo por lo menos estoy contento y voy a hacer esto ahora y pensando en el año que viene, si Dios quiere de nuevo poderlo hacer. Y agradecemos a toda la gente que hizo posible esto, no solamente nosotros que trabajamos el día a día, sino el propio Papá Noel y toda la gente que hizo posible que nosotros pudiéramos adornar todo esto. El dueño del carro y toda la gente que está atrás de nuestras espaldas.